Hoy lloramos la muerte de un querido amigo, sentido común, que ha estado entre nosotros durante muchos años. Nadie sabe a ciencia cierta cuántos años tenía, puesto que los datos sobre su nacimiento hace mucho que se han perdido en los vericuetos de la burocracia. Bien, será recordado por haber sabido cultivar lecciones tan valiosas como que hay que trabajar para poder tener un techo propio sobre la cabeza, que se necesita leer todos los días un poco, saber por qué los pájaros que madrugan consiguen lombrices y también por reconocer la validez de frases tales como «la vida no siempre es justa» y «tal vez haya sido yo el culpable». Sentido común vivió bajo simples y eficaces consignas no gastes más de lo que ganas y estrategias parentales confiables. Los adultos están a cargo, no los niños. Su salud comenzó a deteriorarse rápidamente cuando se aplicaron reglas bien intencionadas, pero ineficaces. Informes respecto a un niño de seis años acusado de abuso sexual por haber dado un beso a una compañera de clase, adolescentes que debieron irse a otro colegio por haber denunciado a un compañero distribuidor de droga y una maestra despedida por reprender a un alumno indisciplinado. «Sólo hicieron que empeorara su condición». Sentido común perdió terreno cuando los padres atacaron a los maestros sólo por hacer el trabajo en el que ellos fracasaron. Disciplinar a sus ingobernables hijos Declinó aún más cuando las escuelas debieron requerir un permiso de los padres para administrar una aspirina, poner protector solar o colocar una tirita a un alumno. Aunque eso sí, no podían informar a los padres si una alumna estaba embarazada y quería abortar. Sentido común perdió el deseo de vivir cuando los diez mandamientos se convirtieron en material recible. Algunas iglesias en negocios y los criminales empezaron a recibir mejor trato que sus víctimas. Para sentido común fue un duro golpe que uno ya no pueda defenderse de un ladrón en su propia casa, pero que el ladrón pueda demandarnos por agresión y que si un policía mata a un ladrón incluso si éste estaba armado sea inmediatamente investigado por exceso de defensa cuando no acusado de gatillo fácil y así muchísimos casos más de nuestra vida trambrenal. La muerte de sentido común fue precedida por la de sus padres verdad y confianza la de su esposa discreción la de su hija responsabilidad y la de su hijo raciocinio le sobreviven sus tres hermanastros conozco mis derechos otro tiene la culpa y soy una víctima de la sociedad no hubo mucha gente en su funeral porque muy pocos se enteraron de que se había ido eso es lo que sucede en nuestra sociedad actual ya no nos hacemos responsables de nuestros actos y es lo que ocasiona tanto desencanto gracias 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 gracias